¡Largaros, señores! ¡Largaros! Resultamente asume el comando por el lado exterior de la pista el número uno, Marcelino, que cuenta el gano los últimos 50 metros, 50 por dentro el número cuatro, Belentina y cruzaron el disco No queda duda, Marcelino ganó el número cuatro, Belentina que había largado Belentina Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.